Cientos de barranqueños se reunieron en el barrio Las Playas de la Comuna 1 para cerrar al ritmo de Juan Piña y su orquesta el Festival del Dulce. No, espectacular este gran festival que se hace todos los años en la ciudad de Barranca Bermeja, por tener en cuenta los artistas, los músicos de Barranca Bermeja y las grandes agrupaciones como tal. Y pues estamos muy agradecidos por la invitación a este maravilloso evento, ya segundo año consecutivo y a pesar de que no se hizo en su fecha actual que es la Semana Santa, tuvo bastante acogida. Agrupaciones locales tuvieron la oportunidad de mostrar su talento en tarima. Organizadores del Festival del Dulce así concluyeron esta maratónica jornada. Es espectacular, un público maravilloso como siempre nos acompaña en el Festival del Dulce. Este año se lució la administración municipal con el apoyo, se lucieron las organizadoras de este festival porque contamos con la presencia de Juan Piña, el cual fue todo un éxito en esta ciudad. El Festival del Dulce este año cumplió 24 años de tradición.